Con el objetivo de brindar mejores condiciones para los mezcaleros, en Atlixco se realizó la inauguración de la oficina del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal, Fabio Villalobos, delegado de la Comercam, destacó que actualmente son más de 2.000 los asociados que integran el Consejo Regulador. Hoy esa necesidad nos ha llevado a eso, a abrir dos oficinas. Cuando ingresamos a la delegación hace un año y medio aproximadamente éramos 44 asociados. Hoy vinculando con el gobierno del estado, en especial con la Secretaría de Desarrollo Rural, llegamos a ser más de 2.500 asociados los que hoy por hoy se encuentran en el Consejo Regulador del Mezcal. El delegado señaló que con esta oficina, el Consejo se mantiene cerca de productores de agave y mezcal. A estar más de la mano con los productores, tener esa cercanía para que el productor ya no vaya y ya no se traslade hasta el estado de Oaxaca. Hoy estamos más aquí de la mano, estamos más cerquitas con él. Y estas oficinas es para que todos ustedes se sientan en casa, se sientan convijados y sepan que el Consejo Regulador es un aliado tanto de ustedes como viveristas, como productores de maguey, como productores de mezcal, como envasadores y como comercializadores, que son los cinco eslabones de la cadena productiva. Por su parte, Ariad Nayala, Presidenta Municipal de Atlixco, destacó que el municipio se ha convertido en zona mezcalera gracias al trabajo de productores y especialistas de la llamada Bebida de los Dioses. Inaugurar estas oficinas para nosotros, sin duda, es un gran honor. Gracias, Fabio, por este trabajo que tú realizas y que hace que se vea un trabajo más articulado, más responsable, porque hace algunos años me acuerdo de todo lo que implicaba ese esfuerzo, los sueños, los anhelos de muchos productores, que ahora se ven acompañados también por esfuerzos de embasadores, de gente que está en diseño, de gente que hace mucho trabajo y que ahora le da a Atlixco y a Puebla en general un rostro diferente y que si hacemos este tipo de acompañamientos, como la inauguración de este tipo de oficinas y de profesionalismo, decía mi abuela en paz descanse que para hacer hay que parecer y ahora Atlixco y Puebla se parecen mucho a un esfuerzo profesional en términos de mezcal. Celebremos pues, juntos, que se va haciendo este trabajo coordinado.